Don Rafael, ¿pero se le mejoró en algo después de ese contacto con ellas, de su situación? Sí, 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 siempre. Si no es a raíz de la página, ni mucho menos. Es que ellas se acercaron a conversar con nosotros en ese momento, conmigo al menos. La federación siempre está dispuesta a escuchar a nuestros seleccionados nacionales, sobre todo los amateur no profesionales. Y una vez que se acercaron, desde ese momento la federación quedó en que, con acuerdo, el presidente podía dar una ayudita extraordinaria para algunas cosas especiales, como podrían ser los tacos nuevos, que quieran ya se utilizar de su gusto, que la federación no da porque es un tema que siempre los jugadores lo tienen dentro de sus equipos, es un tema muy personal, o algunas cosas de indumentaria interior que usan también las seleccionadas. Y claro que accedimos a una ayudita extra para que vayan más cómodas. ¿En qué aspectos también, en viáticos también? Sí, sí, una ayudita ahí extraordinaria para que puedan conseguir algunos artículos que ellas consideran importantes y que la federación con mucho gusto les puede ayudar.